Quisimos reconocer a nuestros deportistas de los Panamericanos y quienes participaron de los Parapanamericanos, que son un ejemplo de vida, un ejemplo de que se puede con esfuerzo lograr cosas muy importantes como trascender en el deporte internacionalmente. Queríamos mimarlos un poco, yo aclaraba que nosotros no tenemos ningún mérito, todo el mérito es de ellos y además la ciudad se concentra en el deporte social y en el espacio público, en nuestras colonias de vacaciones, en el trabajo para diferentes edades, en disciplinas que son masivas, o sea, no participamos del deporte de alto rendimiento deportivo, pero sí nos parecía muy importante reconocerlos porque los santafesinos no siempre tenemos la posibilidad de estar con Germán Chiaravilio, con Rubén Rezola o Paulina, ambos de canotaje, o los chicos de básquet de los Parapanamericanos que trabajan en Cilsa y que tuvieron muy buenos resultados. Además, Argentina tuvo una posición destacada en el medallero de este juego Panamericano en Lima y, bueno, en los Parapanamericanos también una destacada actuación, así que habiendo tantos santafesinos conformando los equipos nacionales porque esos representaron a Argentina, queríamos destacarlos, reconocerlos, mimarlos. Bueno, estuvo la mamá de Galici, uno de los integrantes de la selección de básquet, que tuvieron nada menos que el subcampeonato mundial, los papás de Vicky Maser, que está ahora jugando, representando a la Argentina en volei femenino, esa es joven pero ya integra a las Panteras, así que, bueno, para nombrar a alguno.